Gracias Ahí vamos Vamos Entonces Entonces Aquí quedamos locos Somos todos figuritas Somos Perfect 2018 Te ves figuritas Te ves Te ves figuritas Te ves figuritas Es un poco violento A veces es un infierno Es un poco violento Es un poco violento Es un poco violento Es un poco violento A veces es un infierno Es un poco violento 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 ¡Ahhh! ¡Resto! ¡Chao! ¡L esta, esta, esta! ¡Oh! ¡Resto! ¡Chao! ¡Li! ¡Ay si! ¡Gracias!